Linda's Fashion Nova Sammy es una modelo curvy e influencer en Instagram y otras redes sociales. Sammy nació en Portland, Oregon, el 2 de abril de 1992. Actualmente tiene 28 años y es de signo Aries. Se ha convertido en toda una estrella, siendo una de las mejor pagadas en Oregon. Sammy ha sido una real sensación entre las modelos plus size en Instagram. Está en el mundo del fitness y suele ir constantemente al gimnasio. Posee una gran comunidad en su cuenta de Instagram, Sammy02K, con más de 1.5 millones de seguidores. Suele montar fotos que muestran su hermoso cuerpo curvilíneo y dejar a todos enamorados. Por favor, ¿quién no se quiere derretir en esas curvas? Antes de empezar en el mundo del modelaje, Sammy se hizo espacio en la industria musical. Ella mide 5 pies y 11 pulgadas, pesa 85 kilogramos, su talla de sujetador es 40D y su busto mide 40 pulgadas, su cintura mide 32 pulgadas y su cadera 42 pulgadas. Posee un hermoso cabello color castaño y unos ojos color marrón. Actualmente Sammy se encuentra soltera, está enfocada en su carrera y quiere seguir progresando. Quizás tú puedas ser el siguiente afortunado. Sammy ha logrado cautivar a su gran cantidad de seguidores con sus hermosas curvas. Pero mírala, ¿quién se podría resistir a eso? Esperamos poder seguir viéndola muy seguido. Si te gustó este contenido, por favor suscríbete y deja tu like. Nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete y activa la campanita!